Hola muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal en el día de hoy segunda parte de mi top 39 de Eurovisión 2021 aquí en mi rinconcito musical vamos escalando puestos y en el vídeo de hoy os hablaré de las canciones que dejo entre el puesto número 30 y el puesto número 21 llegamos ahí más o menos a la mitad y bueno os dejaré también en la cajita de descripción el enlace al primer vídeo con las primeras posiciones por si no las habéis podido ver todavía y no me enrollo más porque ya sabéis un poquito la mecánica así que nada más y empezamos con el puesto número 30 donde he dejado a bueno por rafael polonia baja dos puestecitos es una canción que está bien con esos vibes de los años 80 nuevamente tan de moda todos lo sabemos y lo que me pasa es que él en lo que hemos podido ver que es el videoclip me parece un poco carente de carisma la canción está bien pero tampoco explota mucho y de ahí que esté en el puesto número 30 pero es que con el nivelazo porque es que ha sido dificilísimo hacer el top de este año pues no destaca para colocarlo más arriba no sé lo que montarán en escena así que esperemos a ver en el puesto número 29 he dejado a Ana Sokli con Amén, Amen, Aleluya o como llaméis vosotros a esta canción Ana lo que sabemos que tiene es una voz preciosa y que va a saber defender la canción muy muy bien ahora la canción me gusta y cada vez me atrapa más esa magia eclesiástica que tiene pero entre todo lo que hay tampoco es la que más me gusta ahora ojito porque en directo yo creo que va a dar que hablar ya sabemos dónde la han colocado tal yo la veo un poco fuera pero veremos a ver yo en mi final no estaría porque son 26 y la he dejado en el 29 pero bueno es una buena canción en el puesto número 28 he dejado a Alemania, Jendrik con I Don't Feel Hate ya veis que sube cuatro puestos es una propuesta que me ha ido ganando bastante con las escuchas la primera vez que la escuché yo dije esto qué cuadro es pero si es verdad que te anima el mensaje me gusta mucho lo dije ya desde el principio y al final me he contagiado un poco de su energía de sus vibes de lo divertida que es no es de mis favoritas como habéis podido ver pero oye me alegro de que esté y aporta variedad porque no hay otra canción igual este año en el puesto número 27 he dejado a pues curiosamente a otra canción que ya está en la final también la de la anfitrión yangu que con esta canción que ya veis que sube tres puestos y ya había subido bastantes puestos de lo que primero pensaba al top anterior es una canción que al principio te deja como what the fuck que es esto pero le he visto la magia me apodera un poco ese aire africano que espero que plasmen en escena porque creo que es necesario la he dejado justito fuera de lo que sería mi final que ya sabemos que no puede ser esa final porque jugamos con canciones que ya están en la final pero posiblemente si hacen un buen staging quien sabe si la subo de posiciones porque me ha ido gustando cada vez más me parece diferente y original y en el puesto número 26 y ahora sí que sí comenzaría mi final he dejado a Islandia Daddy Freier and Gagnamangit nunca sé cómo se llama el grupo este no ha cambiado su posición sigue estando en el puesto número 26 me parece una canción agradable divertida, etc. pero ya no es por comparar con la del año pasado porque intento no hacerlo aunque todos lo hagamos y seguramente si hago el vídeo típico de bailarilla contra uno pues compite contra sí mismo pero sí es cierto que creo que este año le ha salido muchísima competencia a Islandia y entre todo lo que hay se me desdibuja un poco tampoco es la que más escucho voy a ser realista pero bueno es una canción que está bien y tal la quiero en la final pero sin más pretensiones yo sé que va a hacer un yo creo que va a hacer un buen papel pero en mis gustos se queda ahí ahí avanzamos a la posición número 25 donde se queda y me da mucha pena porque es la mayor caída de este bloque 8 puestos que baja 2 Second Voices y gran parte es por lo que os he dicho porque valoro y estoy valorando en este top la versión en estudio para que todos estén en igualdad de condiciones y creo que la versión en estudio lo dije en el ranking del Melody Festival y lo diréis lo digo en mi programa lo digo siempre la versión en estudio me parece de denuncia de denuncia entonces por eso me ha bajado tanto es una buena canción el mensaje me gusta etcétera pero al final he empatizado más con otras propuestas seguramente suba después del directo porque en directo tú se lo haces muy bien seguramente pero valorando lo que tengo que valorar ha caído mucho en el puesto número 24 está Rumanía bueno aquí hay opiniones encontradas porque a algunos les gustaba más Alcohol is You a otros Amnesia y yo me mantengo en que me gusta más Amnesia es más en el top del año pasado Alcohol is You estaba más baja si es cierto que sobre todo la segunda parte me gusta muchísimo cuando cuando la base empieza a explotar es cierto que creo que se amolda bastante bien a lo que es Roxen esta canción así que le doy la enhorabuena porque ha conseguido pues tener una canción que yo le tengo un poco manía a esta artista me ha hecho olvidarme de ella me parece una buena propuesta y de aplaudir a Rumanía en el puesto número 23 he dejado a bueno la propuesta australiana es una canción que me gusta mucho es que ya llevamos posiciones que es que me gustan mucho este año ole tú es una canción que es verdad que tiene partes que me gustan muchísimo la parte previa al estribillo y es cierto que para mí la parte más pegadiza pero a la parte a la vez más floja es el estribillo sé que igual es contradictorio pero el ser humano es contradictorio de por sí pero eso sí lo doy todo tengo miedo al directo tengo miedo pero aquí no lo voy a valorar pero se queda en el 23 vamos hasta el puesto número 22 en el que he dejado a Ucrania Sum de Go Ey ha subido un puesto es una canción muy loca es una canción que pasa por muchos estados y eso me gusta porque promete que en escena no te va a aburrir en ningún momento porque es que no puedes perder ripio al principio es una cosa luego avanza otra es una brutalidad y la parte final de la canción está muy muy bien no es de mis grandes favoritas pero porque lo que me voy a repetir eso sí tengo un poquito de miedo porque la voz directo de esta señora a veces me gusta a veces no pero Sum me parece una gran propuesta y muy digna sucesora de Solo Bey en el puesto y ya acabamos por hoy 21 he dejado a Austria Vincent bueno con Amen ha subido tres puestos y la verdad que es una candidatura que cada vez me gusta más yo Vincent no me provoca demasiados buenos vibes en realidad pero me llega y creo que es una propuesta personal que cuenta una historia personal y a mí me lo transmite si no está más arriba es por cosas de la vida pero estoy muy expectante por lo que va a hacer en escena porque si lo hace bien y lo canta tan bien y la parte final de la canción a mí me transporta y me maravilla así que ese puesto 21 para él y nada más hasta aquí el vídeo de hoy la semana que viene tendréis las dos últimas partes ya si ya veis que en esta parte me gustan mucho las que quedan telita telita marinera nada más si os ha gustado el vídeo le podéis dar a like os podéis suscribir lo que os digo compartirlo por redes cuanto más gente lo vea mejor y eso muy importante que os suscribáis porque quedan dos partes y no os las podéis perder las redes sociales porque ya mira estoy mal de la chaveta aparecerán por aquí si ya lo he dicho antes en el vídeo pues lo habré repetido y no pasará absolutamente nada y nada más nosotros nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias.